Soy de una barrancha vivo A mí me da de pagar Una que me dé motivo Yo quise una morena La pura ropa canela ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué simpático este amor! Dicen que México está Sentada en una laguna Y yo me salgo a pasear Sin esperanza ni cura Yo quise una morena La pura ropa canela ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué simpático este amor! ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Suscríbete al canal!